Eli Elfego Pérez Matos, director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, compareció en el Congreso del Estado, mencionando todos los beneficios que han obtenido los diferentes campus escolares alrededor del Estado. En cumplimiento al objeto de creación del YOSIFED, se atiende lo relativo a construcción y reparación de espacios educativos. Tenemos construcciones nuevas en todos los espacios como son aulas, laboratorios, talleres, anexos, obras exteriores, plazas públicas, canchas, accesos, andadores. Entre los éxitos de este instituto durante el 2015 fue la construcción y remodelación de 661 espacios educativos. Estos planteles están divididos en las ocho regiones de Oaxaca. Para la construcción de estos espacios educativos se destinó una inversión de 440 millones de pesos y la cantidad de alumnos beneficiados es incalculable. Se refirió a esto porque las nuevas generaciones de estudiantes son las que también podrán gozar de estos beneficios. El fondo de aportaciones múltiples FAM es su componente de infraestructura educativa proveniente del ramo 33. Invirtiendo un total de 227.1 millones de pesos, este programa ejecuta en todo el Estado 354 obras que aportan 246 aulas, 4 laboratorios, 12 talleres y 164 anexos, generándose 426 espacios educativos. Estas obras benefician de manera directa aproximadamente a 44.531 alumnos. Pérez Matos comentó ante el Congreso del Estado y los diputados presentes que como director del IOSIFED está comprometido a cumplir la misión de este instituto, el cual se encarga de construir espacios educativos mediante procesos de calidad para que la población oaxaqueña tenga acceso a edificaciones funcionales, impulsando el desarrollo educativo y cultural. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.